La mastitis es un cuadro frecuente y representa una importante causa de abandono evitable de la lactancia materna. En este segmento Doctor en Casa vamos a revisar las causas y el tratamiento asociado a la mastitis. Además de algunos consejos para no dejar de amamantar a tu bebé. Doctor en Casa ya estamos junto a Claudia Guerra. Claudia, ella trabaja y es parte activa de clínica Dream Moms. Muchas gracias Claudia por estar hoy día con nosotros. Ella es matrona, nos acompaña para hablar de un tema muy interesante para las mamás. Vamos a hablar de la mastitis, ¿no es cierto Claudia? Sí, sí, un tremendo tema. Muchas gracias por la invitación y siempre agradecida de este espacio que brindas tú y todo tu equipo para que nosotros, toda la población, podamos aprender un poquito más de nuestra propia salud. ¿Qué tan importante es? Oye, antes de entrar a este segmento, Claudia me decía, vamos a hablar de la mastitis, Claudia, pero déjame explicarle a las mujeres cómo funciona la glándula mamaria antes de que nos metamos en la patología. Así que Claudia, dele nomás, contémosle a las personas que están viendo cómo funciona esta glándula tan importante. Buenísimo. A las mujeres, a hombres y a toda la comunidad. Es súper importante que todos sepamos cómo estamos formados y cuando hablamos de la glándula mamaria es tremendamente importante conocerla y no sólo la glándula mamaria, sino mi glándula mamaria. Eso es súper importante interiorizar. Dentro de la glándula, como vamos a ver en una imagen, también vemos que en la parte de atrás, si vemos desde dentro obviamente la glándula, en la parte de atrás hay unos, como unos racimitos de uva. Se ven así como unas pelotitas. Estas pelotitas es desde donde se produce la leche cuando estamos amamantando y luego hay unos conductos en donde avanza esta leche cuando se produce el amamantamiento y llega a unos saquitos que están detrás de la areola para finalmente salir por unos conductos desde el pezón. Nosotros desde fuera, las mujeres, cuando estamos amamantando, muchas veces sentimos la mama como llena de pelotitas, como endurecida y con pelotitas y empezamos a masajear. O cuando damos pecho, esto empieza a vaciarse y empezamos a sentir que ya estamos un poco más aliviadas y más cómodas. Las pelotitas que sentimos son estos racimitos de uva, que son estas estructuras que es la glándula en sí, en donde se produce esta leche. Y los conductos es por donde va a pasar y también muchas veces podemos sentirlo. Por lo tanto, entender cómo está compuesta la mama me permite entender también qué es lo que estoy sintiendo. Claro. Ahora, entrando al tema de la mastitis, ¿cuáles son las causas que lleva a que esta glándula se inflame, que pueda infectándose, que pueda incluso salir absceso? ¿Cómo es la patología de esto? El bebé o la bebé necesita sentir el olor y el calor de su mamá, no otros olores. Por lo tanto, evitemos tocar una mama, que no es nuestra, en el momento de la lactancia. Solo el olor de la madre necesita ese bebé. Y esto va a permitir un buen acoplamiento. Este bebé se acopla al pezón, pero no solo al pezón, sino a la areola. El bebé tiene que abrir la boquita y llegar hasta la zona de la areola para permitir la salida adecuada de la leche. Si el bebé o la bebé solamente toman el pezón, va a salir la cantidad de leche que está en esos conductos que vimos en la imagen. Y no va a poder salir la cantidad de leche que realmente necesita, que está un poquitito más atrás y que se está produciendo constantemente. Para que ocurra que este bebé pueda llegar a la areola, esa mamá necesita estar tranquila, necesita estar en una postura cómoda. Uno habla de una postura cómoda, pero en realidad es como se sienta mejor. Para poder realizar este proceso de la lactancia. Necesita tener su espalda apoyada, necesita que nadie opine de nada y que la dejen en calma para poder realizar el proceso de amamantamiento. Cuando ella logra establecer este proceso y el bebé logra tomar desde la areola y no solo del pezón, esta lactancia va a ser un proceso agradable, un proceso en el que ella no tiene dolor. La lactancia no tiene que doler, no es lactancia sinónimo de dolor, como muchas veces se asume, sino que la lactancia tiene que ser un proceso en que ella disfrute este contacto con el bebé, que es el más cercano que tiene, luego de los nueve meses que estuvo en su útero. Y cuando este proceso no ocurre de esta forma, que es en el 99% de las veces, se producen dificultades en el acople de este bebé con esta areola mamaria. Y además la mamá se empieza a estresar porque le produce dolor, se producen las grietas. Cuando el bebé toma solo desde el pezón se producen grietas que incluso pueden llegar a sangrar. Y muchas mamás dan pecho con mucho dolor, expresando mucho dolor, y sienten que tienen que seguir haciéndolo. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así, para eso es importante entender cómo está compuesta la mamá. Es importante entender que es un proceso íntimo y que no necesito mucha gente alrededor ni tocándome. Y además entender que el bebé tiene que abrir la boquita y llegar. Y para eso requiere tiempo, comprender y mucha, mucha paciencia. Cuando el bebé logra tomar desde la areola, la mamá no va a sentir dolor y va a poder hacer bien este proceso y disfrutarlo. Si siente dolor y toma desde el pezón, lo más probable es que haga grietas y que estas grietas faciliten o favorezcan el ingreso de bacterias que nosotros tenemos, exacto, que gérmenes que tenemos en nuestra piel, que no nos hacen daño habitualmente, pero que si hay una grieta y que ingresan a un medio estéril como el que está dentro de la glándula mamaria, puede producir una infección llamada mastitis. Entonces, señales, hablemos de las señales de alerta, porque tú ya las has esbozado súper bien. Entonces, la aparición de grietas en el pezón, primera señal de alerta porque se podría, ¿no es cierto, Claudia, transformar finalmente en una mastitis? Exacto. ¿Qué otras cosas, Claudia, serían señales de alerta para las mujeres que están amamantando? ¿Te invento aumento de temperatura, enrojecimiento, no sé? ¿Otras cosas que tengamos que informar? Sí. Lo primero es el dolor. Si cuando doy pecho me duele, quiere decir que este bebé está tomando solamente del pezón y no de la areola, y lo más probable es que termine haciendo una grieta en el pezón. No es normal que duela, no es normal tener grieta. Una vez que tengo esta grieta, o quizá no, pero siento un enrojecimiento o una temperatura adecuada en generalmente una de las mamas y en una zona específica, o en la parte externa o a veces en la interna. Se empieza a poner rojo o un café bien intenso. Y eso produce, además, dolor y calor en la zona local. La mastitis es cuando hay una infección en la glándula, pero antes de esto también se puede producir una inflamación del conducto, que es como un dedito. Yo siempre les digo, igual que un dedito, si tú sigues el caminito de este conducto, lo vas a sentir porque está inflamado, en la zona que está enrojecida. Ahora, este conducto inflamado no necesariamente es una infección, sino que está tapado y por eso se inflama. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Bueno, son estos signos de alerta. Mirar primero cómo está mi mamá, que no esté enrojecida, que no tenga grietas, que no tenga dolor y que pueda disfrutar yo este proceso. Si eso no está ocurriendo, me pongo en alerta a ver qué está pasando. Si está enrojecido o está inflamado y siento dolor, el masaje en la mama es tremendamente importante. Masajear la mama desde arriba, abajo y a los lados me va a permitir que esa leche que está ahí empiece a avanzar. Masajear en la zona del conducto que tengo tapado también. Y esto no es simple y no es fácil porque duele. Entonces, si duele, evito tocarme la zona y eso no me va a ayudar a sanar este proceso. Si está inflamado el conducto, yo masajeo y extraigo la leche. Para extraer la leche, con mis manitos arriba y abajo voy a presionar desde detrás de la areola y extrayendo la leche. Saco eso y este conducto se puede ir destapando. Si no lo hago y además tengo grietas, probablemente ingrese alguno de estos gérmenes de la piel, este estafilococo que vive ahí en la piel, y me genera una mastitis, lo que me va a producir, además de este enrojecimiento, además de este dolor, fiebre. Y malestar general como si tuviera gripe. Ya casi no sabemos lo que es gripe porque como ahora nos cuidamos tanto de todos los bichos, pero la gripe es este malestar general que me duele todo y que además tengo fiebre. Si hay síntomas como de gripe en una mujer que está amamantando, pongo en alerta porque lo más probable es que no sea una gripe y que sea una mastitis. Entonces ahí tengo que estar atenta. Claudita, ahora claramente tú hablabas de todo lo que significa esta infección en la mama que puede terminar incluso en absceso, o sea, puede terminar siendo muy grave si esto no se para tiempo. El tratamiento antibiótico, más todo lo que tú estás diciendo, son parte del arsenal terapéutico, de la estructura terapéutica que tienen los profesionales que atienden estos problemas. Pero hay muchas preguntas de mujeres que dicen bueno, pero mientras estoy en tratamiento sigo amamantando, dejo amamantar. Si nos puede explicar un poquito, una mujer que ya está en tratamiento, ¿qué pasa con la lactancia? Sí, la lactancia se mantiene y es tremendamente importante y lo primero que favorece a que esto pase, a que esto sane. La lactancia es un proceso tremendamente importante en la vida de ese bebé y en la vida de esa mamá. Y cuando ocurren situaciones complejas que alteran a la lactancia, también alteran el estado, el sentir de esta mamá. Y puede llegar a incluso tener sintomatología de depresión postparto. Cuando hay un problema de lactancia es una urgencia vital. Por lo tanto, si esta mamá tiene un problema con la lactancia, es importante acompañarla. Si ella tiene dificultades en el acople, es importante también que sea apoyada. ¿Cuál es la dificultad principal? Es que las mujeres en general no pedimos ayuda. No sabemos ni pedir ni recibir la ayuda. Entonces, sentimos que tenemos que ser capaces de hacer todo y todo bien. Y cuando esto no ocurre, nos empezamos a sentir culpables de lo que está pasando. Y esto es lo que no queremos que ocurra y para eso es tan importante esto que estamos haciendo hoy día de conversar, de entender cómo funciona mi glándula mamaria, de entender cómo está compuesta mi glándula mamaria, que es mi glándula, no la glándula. Y cómo está este proceso de lactancia, que es mi lactancia, con mi bebé, que es un proceso íntimo que debo respetar. Yo creo que, tú sabes que estamos súper acotados, pero ha sido tremendo porque yo creo que hemos llegado con los conceptos más importantes de lo que es la mastitis y la explicación que he dicho al principio del segmento de la glándula mamaria. Yo creo que es información muy valiosa para nuestros televidentes. Te voy a hacer una invitación, yo creo que vamos a hacer un capítulo especial contigo, ¿te parece? Vamos a hacer la invitación a toda la gente que nos sigue para revisar las posturas correctas y las incorrectas a la hora de amamantar, que creo que sería un tremendo aporte en esa información para las personas desde el punto de vista, no solamente la mastitis, el tema postural, lumbago, dolores de hombro, agotamiento y un montón de cosas que se van produciendo cuando tienes una mala postura. Así que la vamos a dejar invitada, Claudita, para un siguiente segmento, ¿de acuerdo? Para hablar de las posturas correctas e incorrectas a la hora de amamantar. Muchas gracias, Claudio, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a Dream Moms. Nos gustaría que nos dieras cómo la gente puede llegar a Dream Moms para conocer más de estos temas tan interesantes de la mujer. Muchísimas gracias por la invitación. Nos pueden encontrar en www.dreammoms.com y ahí acceder al contenido y a una línea de tiempo porque nosotros tenemos en donde puedes encontrar actividades desde que estás embarazada hasta que tu hijo tiene 21 años. Actividades dirigidas a la madre para ti. Qué bueno. Claudia, un abrazo grande, cuídese mucho. ¿Cómo está el tiempo allá? Hoy está rico ahora. O sea, yo ando con parca porque soy súper frío lenta. Pero para el resto de la gente normal está agradable. Agrable, qué rico. Un abrazo grande. Cuídese mucho, que estés bien. Un abrazo y besos. Chao, chao. Gracias. Si estás sufriendo un cuadro de mastitis, no olvides que es muy importante consultar frente a la aparición, por supuesto, de estas primeras molestias. Consulta a tu médico y sigue el tratamiento que te indique. Siga junto a nosotros en Doctor en Casa para más consejos de salud y calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!